Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España y le invitamos a que visite nuestra página web por gracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Pues bienvenidos de nuevo a la Casa del Señor. Es un gozo poder estar de nuevo todos juntos. Van a llegar a cuentagotas los hermanos hoy por el cambio de horario, por el tiempo. Mal tiempo, la gente no se va por ahí. Hay menos parkings. Todo es una cadena, ¿verdad? Pero bueno, estamos aquí gracias a Dios. Vamos a seguir con esta serie sobre el cristiano y las finanzas. Y hoy tratamos el tema de gastar sabiamente, que nos llevará dos días. Hoy vamos a hacer una introducción y el próximo domingo luego os lo explico. Esto se llama general expectativa, ¿no? Luego os lo explico. Muy bien, pues vamos a ponerlo en las manos del Señor, porque aunque es un tema práctico, el Señor tiene que dirigirlo todo y todo es para su gloria. Padre Santo, te damos toda la gloria y todo el honor, Señor. Te agradecemos que nos hayas llamado, apartado, escogido, salvado, redimido. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Tú no diezmaste a tu Hijo Jesús. Tú lo diste por entero. Tú lo diste completamente en aquella cruz. Y tenemos tanto que aprender de tu gracia y de tu Evangelio, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona el mal uso que hacemos de lo que tú nos das y que sigue siendo tuyo, Señor. Señor, ayúdanos a aprender, a alinearnos a tu revelación, a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a encontrar gozo en lo que tú encuentras gozo. Y encontrar alegría en lo que tú encuentras alegría. Amar lo que tú amas y odiar lo que tú odias, Señor. Ayúdanos a ser como tú. Y estamos aquí porque sabemos que no lo somos, que necesitamos de ti más y más. Pero gracias por darnos tu palabra. Gracias por darnos tu Santo Espíritu. Que hoy sea Él nuestro Maestro, Señor. Y que en las cosas del día a día también te podamos glorificar. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, como sabéis, hacemos un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Ahora no. Bien. ¿Por qué hacemos este estudio? Vimos que tiene una relevancia bíblica sorprendente. Más o menos unos 2.350 versículos están hablando sobre las finanzas y las posesiones. Mientras que otros temas como la oración o la fe, vimos que el peso escritural es menor. Jesús habló más del dinero que el cielo y el infierno juntos. ¿Por qué será? Porque lo necesitamos mucho, ¿verdad? También vimos que estamos en un contexto de crisis financiera, no solo para aquellos que están pasando dificultades económicas. Aquellos que tienen demasiado dinero también tienen una crisis financiera, ¿verdad? Y es muy relevante hablar de este tema, sobre todo aquí en España, por todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Y estamos viviendo. Y a nivel local, vimos que hay una relevancia local como iglesia y que estamos en un momento en que el Señor está bendiciendo con crecimiento, pero el crecimiento lleva nuevos retos, nuevas responsabilidades, nuevos compromisos, como puede ser el nuevo local que, si el Señor quiere, en breve empezaremos las obras. Y eso requiere, pues, que seamos buenos mayordomos de todo lo que el Señor nos da como familia y también como iglesia. Este curso es un curso para glorificar a Dios a través del uso del dinero, estableciendo la revelación como el fundamento sólido, principal, en la toma de decisiones financieras. Todas las decisiones en nuestra vida deben estar sostenidas por la palabra de Dios. No por yo pienso, o tú piensas, o el vecino tiene tal coche, pues yo también lo quiero tener, ¿verdad? Todo tiene que ser fundamentado en la palabra y vimos que en los atributos de Dios, los atributos de Dios tienen mucho que decir sobre cómo vemos las finanzas, ¿bien? Dios es Señor, Dios es soberano, Dios es el dueño, el amo de todas las cosas. Nosotros, por lo tanto, solo somos mayordomos y somos llamados a ser fieles. Vimos que no somos llamados a ser prósperos, sino que somos llamados a ser fieles. La deuda. Vimos también que la palabra muestra, presenta la deuda como esclavitud. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, ¿vale? Entonces, evitemos las deudas, si hemos entrado en ellas, pues intentemos salir cuanto antes y si tenemos que entrar por algún tipo de inversión o lo que fuera, muy medido, muy estudiado y pidiendo siempre consejo espiritual y consejo también a personas que entiendan del tema. Dar generosamente fue otro de los temas que vimos y que el diezmo es la primera línea del termómetro. Cuando alguien pregunta sobre el diezmo, vimos varias frases de Miguel Núñez, de Tim Keller, siempre que alguien pregunta sobre el diezmo es, a ver si puedo estar por debajo, ¿no? Nunca por arriba. Entonces, es la primera línea del termómetro que mide mi comprensión de la gracia, aceptación del señorío de Dios en mi vida, mi compromiso con su obra y mi libertad del dinero. Porque en el momento en que damos, estamos mortificando ese pecado de codicia, de acumular nuestro egoísmo. Por lo tanto, vimos que el diez por ciento tiene que ser un mínimo a partir del cual nosotros practicamos la generosidad. Y acordaros del caso de Abraham y Melquisedec, que es previo al sacerdocio levítico y, por lo tanto, ahí tenemos una referencia de que el diezmo, a partir del diez por ciento de todo lo que Dios nos da y prospera, entendemos que empezamos a ser generosos. Menos de eso, no hay ningún tipo de generosidad. ¿Cuánto dar? Bueno, vimos que la palabra nos dice que la ofrenda debe ser proporcional. Bien, la ofrenda, lo que tú das al señor, a la obra, no es un gasto fijo, no es como la luz o el agua, ¿sí? No es como la cuota mensual del móvil, no, es en función de lo que el señor te prospere, ¿bien? Y también tiene que ser meditada. Cada uno dé como propuso en su corazón. Es por eso que no nos gusta a nosotros la ofrenda compulsiva, eso de pasar, en muchos sitios lo hacen y lo pueden hacer bien, pero también se puede hacer una mala práctica, de pasar la bolsa, la bandeja, lo que fuera. Podríamos generar una compra, hay una compra, una ofrenda compulsiva, ¿no? De lo que tengo aquí, ¡plam! No tiene que ser conforme se proponga en el corazón. El señor ama el dador alegre. Y sacrificial. No demos de lo, sino cuesta, ¿bien? Lo que damos al señor debe costarnos algo, no como mérito, sino que es una medición de si estoy dando con generosidad. Porque si es de lo que cae por debajo del bolso, ¿no? O sea, las moneditas esas, o las moneditas que tengo en la cartera, los céntimos esos que nadie quiere, ¿verdad? Eso no es generoso. Por lo tanto, proporcional, meditada y sacrificial. Porque el amor es sacrificial y el amor nos lleva a dar, como vimos en el mismo evangelio, ¿no? El señor dio a su hijo. ¿Por qué? Porque amó al mundo. Si amas a Dios, si amas a su obra, si amas a su iglesia, tienes que dar. No solo materialmente, financieramente hablando, sino dar todo tu ser, todo tu tiempo. Vimos el domingo pasado la importancia de ahorrar constantemente, ¿bien? Que el ahorro es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Que el consumo demorado también es una forma de ahorrar. Muchas veces no nos dominamos, no ejercemos el dominio propio. Queremos ese ordenador ya, ¿sí? Ya, y lo pagaré 12 cuotas o 20 cuotas. Pero es que lo quiero ya. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que practicar más el dominio propio. Y decir, bueno, pues voy a ahorrar 6 meses o 12 meses y me compro el ordenador. Voy a intentar mantener este ordenador que hace... Durante un tiempo más. Y no voy a endeudarme. Voy a evitar intereses. Que los intereses siempre empobrecen. Privarse de algo hoy para poder gastar en el futuro. ¿Sí? Hay muchas cosas en el futuro que son imprevistos. Que vimos que los imprevistos pueden ser previstos, ¿verdad? Porque sabemos que las ruedas de los coches se pinchan. Que sabemos que los coches se estropean. Sabemos que los hijos crecen y tienen necesidades y la ropa ya no les va a caber. Nosotros en algunos momentos tampoco nos cabe todo lo que tenemos. Entonces, hay que prever esas cosas. Privarnos de algunos gastos superfluos no importantes para poder tener para el futuro. Y reducir el coste de un bien necesario es ahorrar también. Acordémonos, cuando vais al supermercado, y eso lo digo por experiencia, y hay una oferta que dice, te ahorras tanto. Si gastas dinero, nunca ahorras. ¿Bien? Si compras de un producto más porque lo vas a usar durante el tiempo, por ejemplo, un buen aceite, un arroz, un detergente, que no tiene caducidad, y es realmente un ahorro y es de calidad, estás ahorrando. Estás invirtiendo para el futuro. Pero si es unos croissants, por decirlo, ¿no? Tres por dos, bolsas así gigantes de croissants. No vas a ahorrar nada. Vas a invertir aquí, ¿verdad? Mala salud, vas a perder dinero y vas a perder salud. Por lo tanto, eso no es ahorrar. Eso es gastar más. Y recordamos el principio de José. El principio de José es que en los siete años de vacas gordas hay que prever los siete años de vacas flacas. Y que muchos de nosotros a lo mejor nos encontramos en apuros ahora porque no fuimos sabios y buenos mayordomos en los siete años de vacas gordas. O a lo mejor estamos ahora en siete años de vacas gordas y estamos viviendo como si fuéramos a vivir siempre así. Como si no pudiera cambiar mi situación personal. Y sabemos que el mundo cambia de un día a otro al cien por cien. Por lo tanto, no seamos soberbios de pensar de que a mí no me va a pasar, que yo no puedo perder el trabajo, de que yo siempre voy a estar en este estilo de vida. No. Aprendamos del principio de José. Las hormigas también nos lo enseñan. A guardar cuando haya abundancia para cuando habrá escasez. Vimos los tres niveles de ahorro con este esquema. Derrochador, ahorrador, acumulador. ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? Y vemos que tanto el que derrocha como el que acumula es bíblicamente un necio. ¿Sí? Si todo lo que llega a tus manos lo despilfarras, eres un necio. ¿Sí? Si todo lo que llega a tus manos retienes más de la cuenta, ¿por qué? Porque no ves el dinero como un medio, sino como un fin en sí mismo. Lo atesoras, lo idolatras. Tu paz está en los números que tienes en la cuenta del banco. ¿Sí? Eso es lo que te da tranquilidad, no tu Dios. Entonces estás siendo idolatra, estás siendo también necio. Ahorrar, vimos que es ahorrar con un objetivo claro, medible, con sentido, con lógica. ¿Sí? Yo aparto este dinero porque mi coche tiene ya 15 años y le queda poca vida. Y voy apartando cada mes un poquito. ¿Sí? El ahorro tiene un propósito claro. ¿Sí? Muy bien. Vimos que la máxima del ahorro es no gastes más de lo que ingresas. Muy lógico, muy lógico. Muy sencillo, pero es que caemos todos. Gastamos muchas veces más de lo que ingresamos. A través de tarjetas, a través de adquirir deudas, etcétera, etcétera. Bueno, esta era la introducción. Por si alguien no había estado para entrar en el gastar sabiamente. ¿Bien? Gastar versus derrochar. ¿Bien? ¿El que derrocha gasta? Sí, gasta. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Gastar y derrochar. Fijémonos. En la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. ¿El sabio gasta? Sí. Pero sí que hay riquezas y perfume en su casa. O sí que hay aceite. Es decir, sí que ahorra, sí que guarda, sí que administra bien. Bien, el hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentros no se enriquecerá. ¿Bien? ¿Qué sucede aquí? Que el hedonista, el egocentrista, que todos somos así, de una manera u otra, siempre creemos que vale la pena gastar el dinero cuando es para nosotros. Cuando es para algo que nos hace felices. Aunque ya sabéis que la felicidad del consumidor dura muy poco. Fijaros con los niños en Navidad, ¿no? Y ya se van ahí a jugar con un palo o una piedra o cualquier cosa, una pelota. Entonces, ese consumismo nos está engañando a todos, incluso a la iglesia. Que, primero, que nosotros lo valemos, como dicen los anuncios, ¿no? Que te lo mereces, que es que tú vales tanto. Entonces, claro, al final valemos tanto que es que nos lo gastamos todo para nosotros. No tenemos nada para dar a los demás. Lo disipamos todo, nos lo consumimos todo en deleites. Somos hedonistas. Y al Señor eso no le agrada. Porque nos amamos más a nosotros mismos que a Dios y que al prójimo. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. No podemos ser así. Gastar no es derrochar. El dinero está para gastar. Es un medio. Pero para gastar en lo que tiene que ser gastado, en el momento que tiene que ser gastado, y en el objetivo concreto para el cual Dios te lo ha dado. ¿En qué gastar? ¿En qué gastar? Fijaros, Santiago, lo que dice en el capítulo 4, versículo 3. Esto es muy duro. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, apuntamos de nuevo que el gastar, normalmente la motivación de nuestro corazón es deleitarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Darnos caprichos. Querernos mucho. Mimarnos mucho. Porque claro, como dice la psicología, el problema fundamental del ser humano es que no se ama. ¿Verdad? Seguro. Entonces, somos tan egocentristas que hasta con un acto piadoso, que es la oración, estamos centrados en nosotros mismos. ¿Sí? Somos el principal motivo de oración. Nosotros y lo que nos merecemos. ¿Verdad? Y Dios, escúchame bien, porque... Y toma nota, como si fuera el rey mago, ¿no? Toma nota, porque todo eso yo me lo merezco. Este año he sido bueno. No. Eso es totalmente pecaminoso y egocéntrico. Tenemos que poner a Dios en el centro de la oración también. Dios y su gloria, su causa, su nombre, su iglesia. Y el Señor es nuestro Padre. El Señor nos cuida, el Señor nos ama y el Señor va a cubrir nuestras necesidades, no nuestros antojos. Por lo tanto, lo que vimos los días anteriores, dar y ahorrar, son dos formas de mortificar una tendencia que todos tenemos. El querer deleitarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Dando, estoy mortificando mi yo. Ahorrando, estoy mortificando mi yo, mi impaciencia. ¿Sí? Porque somos impacientes, queremos eso. No solo para nosotros, sino que lo queremos ahora. ¿Verdad? Entonces, eso es una forma de mortificar el yo y ejercer dominio propio que es fruto del Espíritu Santo. No estamos hablando de la fuerza de la voluntad. ¿Sí? Nosotros no somos estoicos. No es una filosofía del deber, sino que es un dominio del Espíritu Santo que nos lleva a ver que hay cosas mucho más importantes que nosotros mismos. Empezando por Dios mismo, su causa, su nombre, su iglesia, su evangelio, y que tenemos que aprender a dominarnos a nosotros mismos. Recuerdo una experiencia tonta, graciosa. Iba con mi padre, él conduciendo, y ahí, bueno, pues en el coche a veces hay caramelitos y cosas, ¿no? Y le digo a mi padre, ¿vos un carmel? ¿Quieres un caramelo? Y mi padre, no. Y yo, ¿y por qué no quieres un caramelo? Y dice, ¿por qué no? Y yo, pero papá, es un caramelo, cómete un caramelo. Dice, hijo mío, a veces hay que decirnos que no a algunas cosas. ¿Sí? Y con un ejemplo tan sencillo y tan tonto, a mí se me ha quedado mucho el, bueno, nuestro padre realmente es un hombre de mucho dominio propio, mucho que aprender de él, por la obra del Espíritu en él, obviamente. Y tenemos que aprender de esto, ¿no? Del dominio propio. Y dar y ahorrar nos ayuda a mortificar este deseo insaciable que tenemos de la última novedad, las cosas nuevas que salen. Esto porque yo lo necesito, yo lo merezco. Yul, porque estamos insatisfechos. ¿Por qué? Porque no estamos satisfechos en Dios. Esa es la realidad. No estamos llenos del Señor, no le conocemos bien y por lo tanto queremos llenarnos de cualquier basura. Gastar es emplear el dinero para comprar algo. Muy sencillo, ¿no? Gastar es emplear el dinero para comprar algo. E implica una decisión, ¿sí? La decisión puede ser con un plan previo o puede ser con ningún plan. O sea, un plan ahí, es decir, improvisamos. En España el 80-90% de las personas improvisan sus gastos. ¿Sí? Salen como a la aventura. Ah, pues compramos esto, no sé qué, y bla, bla, bla. Y hay personas que, peor aún, caen en el plan de otro. ¿Sí? Tú puedes tener un plan de lo que quieres gastar, consumir, lo que tú realmente necesitas. Puedes ir así sin ningún tipo de plan, sin ninguna estrategia por la vida. Y por lo tanto caerás en la estrategia de otros. Porque el marketing y la publicidad lo que genera es necesidades no existentes. ¿Sí? Necesidades que realmente no existen, pero al final tú dices, ay, pues sí, me apetece una Coca-Cola, ¿eh? Hay muchos anuncios que dicen, ¿no? Ese que se levanta en el cine y dice, ahora que me está molestando, pero ahora que lo veo, yo necesito una Coca-Cola. Entonces dos o tres se levantan a buscar Coca-Colas. Porque les ha generado una necesidad. Si no tienes un plan de mayordomía, caerás en el plan de otros. ¿Bien? Entonces tenemos que ver cuánto, la cantidad que voy a gastar, cuándo, cuándo lo voy a gastar y para qué, a qué lo voy a destinar. ¿Sí? Estas preguntas tan básicas que nos han enseñado toda la vida, ¿no? El para qué, el qué, el cuándo, el cómo. Pero nunca las hacemos, ¿eh? Para cada decisión que tenemos que tomar. Siempre nos las olvidamos. Considero un cambio radical. Si recordáis, había unas preguntas muy interesantes que extraí de un curso de Héctor Sacedo, que en el tema de las deudas, para evitar las deudas había que hacerse cuatro preguntas. ¿Alguien las recuerda? ¿Alguna de ellas? Todos suspendidos. Vale. ¿Alguna pregunta? Cuando tengo que tomar una decisión de compra, ¿qué me tengo que preguntar? Lo necesito, muy bien. ¿Qué más? Lo necesito ahora, Ivonne. Lo necesito ahora. ¿Realmente tengo para gastarlo? ¿He considerado otras opciones? Y siempre que haces estas preguntas te vas sin nada. Es bastante aburrido, pero ahorras mucho, la verdad. Vale, entonces, ¿necesito lo que voy a comprar? ¿Por qué lo necesito? ¿Cuál es la motivación que hay detrás de ello? ¿Para fardar? De la nueva camisa que llevo, ¿eh? ¿Lo necesito ahora? Bueno, cariño, cariño. ¿Es necesario ahora comprarlo? Podemos esperar a la semana que viene o al mes que viene que llegue el ingreso de la nómina. Y luego, ¿hay una alternativa más económica? Y esa es una pregunta que hoy vamos a enfatizar y que será parte de vuestros deberes de la semana. Vais a tener algunos ejercicios esta semana y parte de ellos es examinar si hay alternativas más económicas en algún concepto. ¿Vale? La decisión de compra no debe hacerse en un centro comercial, sino en el hogar. ¿Vale? Al confeccionar sabiamente un presupuesto con la dirección del Señor y el compromiso de los miembros, no de los miembros de iglesia, aquí hablo de los miembros del hogar, ¿vale? Establecemos las decisiones de qué, cuánto, cuándo y cómo gastamos. ¿Bien? La decisión de compra, eso que hablan tanto los comerciales, tienes que cerrar la decisión de compra. Cierra, cierra, ¿no? Eso lo dicen a ellos, ¿no? Pero vosotros tenéis que cerrar la decisión de compra en casa. Eso es algo sabio. Y confeccionando un presupuesto. Ya nos vamos acercando. Gastar, sí, es destinar un dinero para la adquisición de un bien, ¿vale? Sabiamente, eso es otro tema. Vamos a ver cómo gastamos sabiamente. ¿Qué es un presupuesto? Es indispensable para gastar sabiamente, siendo buenos mayordomos, que tengamos un presupuesto. Si no lo tienes, es difícil que puedas aplicar sabiduría en el manejo de tu dinero. Por lo tanto, un presupuesto es un plan para gastar el dinero. ¿Sí? Es un plan para gastar el dinero. Pero añadimos sabiamente. Bueno, es Einstein, yo lo sé. Tenía que haber puesto la palabra. Pero es para despertaros. ¿Vale? Einstein dijo, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Es cierto, ¿no? Si tú quieres resultados distintos, ¿por qué estás haciendo las mismas cosas? ¿Verdad? Y así anda el mundo, gente quejándose de que el mundo es así cuando sigue viviendo de la misma manera. Entonces, no seamos necios de quejarnos de que las cosas van mal, pero no hemos cambiado absolutamente nada de como hasta ahora hemos estado obrando. ¿Vale? ¿Por qué hacer un presupuesto? Bueno, algún hermano me dijo, Samuel, qué importante es que la Iglesia sepa lo necesario que es tener un presupuesto por escrito para controlar los gastos. ¿Y eso vamos a hacer ahora? Bueno, eso vais a hacer ahora vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué hacer un presupuesto? ¿Qué queréis? ¿Para qué nos sirve? Para no gastar más de la cuenta. Para saber en qué tienes que invertirlo. En esta dirección, el próximo día nos destinaremos solo a presupuesto familiar y veremos la importancia que tiene que hagáis un porcentaje de lo que destináis a cada cosa. ¿Sí? Es decir, yo he gastado 40 euros. Esos 40 euros, ¿qué porcentaje supone de los ingresos? Porque nos sorprendemos de muchas cosas. Te puedes encontrar que alguien tiene un porcentaje más elevado en cafés que en ofrenda en la Iglesia. Lo cual, o mostraría una adicción al café o una falta de generosidad, ¿no? Las dos cosas a la vez. Entonces, sí, es importante saber a qué destinamos cada cosa. ¿Qué más? ¿Sin temor? ¿Qué más? ¿No? Bueno, vamos a ver seis aspectos. Permite cubrir las necesidades básicas, evitar las deudas y ahorrar y dar. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo que hemos visto hasta el momento, todas las sesiones, si no hacemos un presupuesto por escrito, no vais a poder ser buenos mayordomos. No sabréis qué vais a dar a la obra del Señor, a un hermano, no sabéis cuánto ahorráis y para qué, no sabéis si llegaréis a fin de mes, etc. Nos dice cómo, cuánto y cuándo se va a gastar el dinero, muy importante. Sí, tenemos que comprar una lavadora nueva, pero ¿cuándo? ¿Y cuándo podremos tenerla? Para no entrar en deudas. Si no lo planificáis mes a mes, no podréis conseguirlo. ¿Por qué hacer un presupuesto? Cambia nuestra actitud sobre los diferentes gastos. Hay gastos superfluos, como un café, pero si te tomas un café todos los días laborables, pueden ser 20, 21, pues puedes estar gastando 28 euros al mes, 336 euros al año, y si eres como algunos que toman uno por la mañana y uno por la tarde, mi jefe toma como 4 o 5 al día, pues se te puede ir a 1.000 euros al año, 1.000 euros, 1.000 euros. Imaginaros la barbaridad, y un café no sé cuánto valdrá, pero no vale 1.40, ya lo sabemos, está todo inflado, gracias al euro y la crisis. Es una oportunidad de orar en cuanto a cómo gastar. Cada vez que estamos controlando los diferentes gastos, como familia, podemos poner ese tema en oración, ¿esto es sabio delante del Señor? ¿Esto agrada al Señor que destinemos tanto porcentaje de lo que Él nos da para esto? Entonces podemos orar y reflexionar sobre si realmente estamos siendo buenos mayordomos. No si cuadran los números, si estamos siendo buenos mayordomos. Para poner un ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística en el 2010 hizo una comparación entre el consumo de agua y otros gastos, ¿bien? Para mostrar que ellos son baratos en el agua, obviamente. Un 0,67% del presupuesto familiar se destinaba al agua, parece poco, en comparación a lo que un español destina a restaurantes y cafés, un 8,19% de su presupuesto. Esto evidencia mucho la cultura española, que nos gusta mucho el café, nos gusta mucho salir y nos gusta mucho gastar dinero en restauración, en restaurantes, ¿verdad? Por lo tanto, examinemos esto. ¿Es normal que 2.500 euros de media se destinen a restaurantes y cafés en los presupuestos familiares? Es un poco excesivo, ¿verdad? ¿Por qué hacer un presupuesto? Por proteger al matrimonio de una de las principales causas de divorcio o de conflicto familiar. El 50% de los conflictos matrimoniales tiene su base en problemas financieros. Algunos de ellos es porque tienen economías separadas, cosa totalmente antibíblica. No puede haber economías sumergidas en la familia o economías paralelas. Somos una unidad, estamos en pacto, no somos dos personas ya. Somos una unidad, todo es de todos y todo es del Señor. Por lo tanto, cuidado con un mal manejo de las finanzas y cuidado con nuestros matrimonios y familias. Sobre la oración y revisión es un excelente medio de comunicación para toda la familia, incluyendo los hijos. Qué bueno puede ser para los hijos el ver a los padres sentados, estudiando, cómo glorificar a Dios más en el uso de lo que Él nos da. Y cómo verán qué prioridades tenéis. Primero, llegar a lo que el Señor nos da. Esto es para la obra del Señor. Esto es para ahorrar para esto y esto y esto, que tenemos estas necesidades de aquí poco. Y estos gastos, ¿vale? Posteriormente. No va bien la cosa. Hay que cortar aquí y aquí. Niñas, niños, sepáis que tenemos que tal, tal, tal. O sea, tiene que haber una comunicación. Una familia es una familia y no debe ser cosa solo de la madre o del padre o del matrimonio. Toda la familia debe colaborar en alguna forma. ¿Cómo hacer un presupuesto? Lo que tenéis que hacer esta semana, si no tenéis un presupuesto hecho, primeramente es situación actual. Déficit, superávit, ¿cómo estás? Segundo lugar, registra cada ingreso y cada gasto de un mes completo. Para poder tener una referencia de tu presupuesto, tienes que saber las entradas y las salidas. Bien, y si registras esto, posteriormente podrás actuar. Un superávit presupuestario es la diferencia que existe entre los ingresos y los gastos durante un cierto lapso de tiempo. Cuando la diferencia es positiva, se habla de superávit. Es sencillo. Y si es negativa, pues déficit. ¿Vale? No obstante, en cuanto al superávit, mucha gente confunde el superávit con el ahorro. ¿Sí? Pues mira, ¿yo cuánto ahorro? Pues depende del mes. ¿Sí? Yo cobro esto y voy restando todos los gastos, que queda 26, como con este chico. 26 euros. Pues eso, ahorro. ¿Sí? No. El ahorro es una decisión previa, que debe ser, como las ofrendas y los diezmos, previo a todo el resto de gastos fijos. ¿Sí? Y con un objetivo concreto. Yo voy a destinar este dinero a este ahorro. ¡Plam! ¿Sí? Y lo que queda, pues se queda de colchón para el siguiente mes. Pero no es el ahorro eso. Por el contrario, si los gastos superan los ingresos, es un déficit, ¿vale? Si ese déficit es recurrente, que vuelve a suceder, vuelve a suceder, vuelve a suceder, tenemos un serio problema. Hay que hacer cambios. Si ese déficit es un mes, ¿vale? Hemos tenido una avería en el coche y tal. Bueno, eso es un bajón, ¿no? Que luego remontas, ¿no? Pero si es recurrente, tenemos dos opciones, dos únicas opciones. Incrementar ingresos o disminuir gastos. No hay más. O ganas más o gastas menos. Es sencillo. No obstante, aquí vamos a trabajar disminuir gastos. Porque también incrementar ingresos a veces es un arma de doble filo. Puede esconder en el corazón del esposo, de la esposa, el deseo de tener un estatus, un tipo de vida que el Señor no le ha dado. Quiero ser más de lo que Dios me ha dado en mi condición. No estoy contento, recordar lo del contentamiento, ¿no? Y por lo tanto, quiero mantener este estilo de vida. ¿Bien? Por lo tanto, yo creo que antes de plantearnos incrementar los ingresos, hay que ver cómo disminuir los gastos. ¿Vale? Para ello, pues vamos a usar este esquema que se usa mucho en la ISO, ¿verdad? En la gestión de calidad. Y es muy útil, ¿eh? Realmente. En primer lugar, tenemos que planear cualquier cosa que quieras hacer en la vida. Primero tienes que planearla. Luego hacerla. Luego revisar si se está haciendo conforme se planeó. Y si hay alguna anomalía, tienes que actuar para cambiarlo. ¿Sí? Planear, qué hacer y cómo hacerlo. Ese es el presupuesto que queremos que trabajéis durante esta semana o reviséis durante esta semana. Hacer, hacerlo planificado. Dijimos que saldríamos máximo una noche a cenar y eso es lo que teníamos presupuestado. Sí, hemos salido dos. Vaya. ¿Pero cómo hacemos esto? Si dijimos que... Vale. Para eso sirve la revisión. Las cosas están pasando según lo he planificado y si no es así, ¿cómo puedo cambiar tendencias? ¿Cómo puedo compensar? Hemos salido a cenar dos veces y dijimos una vez. Pues ahora no puedes beber café durante todo el mes que queda. Y el esposo ahí dormido, ¿no? Bueno. Es sencillo, pero es muy práctico, ¿eh? Planeamos, luego tenemos que cumplir lo planeado y luego revisar. Esta semana, si tú tienes ya un presupuesto hecho, ¿qué queremos que hagas? Pues que lo revises. Pues la cuenta del banco, lo que ha entrado, lo que ha salido y que actualices ese presupuesto. Y si estás viendo que no estás actuando conforme a lo planeado, pueden haber dos situaciones. O bien no planeaste bien, o bien eres indisciplinado y no cumples lo que planeaste con tu esposa como familia, ¿bien? También puede ser que hayan cambiado, pues, un decreto real, ¿bien? Catapum, decreto real, la luz sube, pues una barbaridad, como siempre, un 5, un 10. ¿Qué sucede? Que el presupuesto se desajusta. Cambiar tendencias. Si seguimos así, nos vamos a pasar 200 euros este mes. ¿En qué podemos recortar para que el mes no acabemos en menos 200? Pues eso tendrás que hacerlo a mitad de mes, como muy tarde, porque si lo haces el día 28 no puedes cambiar tendencias, ¿verdad? Tendrás que, por eso, tener actualizado tu currículum, no, tu presupuesto mensualmente, ¿vale? Pues, primero planeemos, haced vuestro presupuesto y podéis traerlo el próximo día. El Instituto Nacional de Estadística, pues, muestra que en comparación al 2006 y el 2011, 2012, perdón, no, 2011, hay unos cambios en el consumo de los españoles, ¿bien? Pero hay datos sorprendentes. Aquí estamos todos nosotros reflejados, ¿eh? Somos españoles y estos son presupuestos de familias españolas. Para que os hagáis una idea, las bebidas alcohólicas y el tabaco subió el consumo un 9,1%. Puede ser porque es más caro, entonces eso infla el porcentaje, pero también la gente no deja sus vicios, no deja sus hábitos, o aún se tira más a ellos. Entonces, como cristianos, obviamente ya dijimos el otro día, gastar neciamente, primero quitemos aquello que no agrada al Señor en nuestra vida, ¿sí? Pero fijémonos en España, cómo crece un 9,1% el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco en periodo de crisis. Y un 11,4% el tabaco. Es como, ¿qué pasa aquí? Aunque fuera más caro, pues redúcelo, quítatelo de tu vida, porque esto es una necedad. Por otro lado, servicios relacionados con la vivienda, electricidad y tal, sube. ¿Por qué? Porque la gente, como ya no puede salir, se queda en casa, consume más y además es más caro. O sea, sube un 30% y un 45% electricidad y gas. Baja, artículos de bestil, ya sabéis, el textil se ha hundido, no solo por los bazares chinos, sino también porque la gente no se compra ropa. Los mueves y artículos de amolvamiento y electrodomésticos también caen, un 41, un 26. Servicios de teléfono, telégrafo y fax, suben un 6,7%. Aquí en España hay una fiebre absoluta por las novedades de móviles, siempre queremos tener la última tecnología y gastamos mucho en esas cosas. Esta semana, revisad realmente si lo que tenéis es la mejor opción del mercado. Y no pagáis intereses por un móvil. Creció un 6,7%, que no sea nuestro caso. En cuanto a la enseñanza, positivo también crece. ¿Por qué? Porque en un periodo de crisis la gente se forma. Y esto me ayudó a mí a reflexionar de si tal vez en nuestro presupuesto familiar también tuviéramos que hacer una línea para la formación. Destinar un dinero para ahorrarlo, para hacer un curso, hacer una especialidad. ¿Por qué? Porque el mundo es muy difícil, muy complejo, muy competitivo. Y cuando se complica, como se ha complicado en España, si no estás bien preparado, tienes muchos problemas. Tal vez habría que destinar un poquito de ahorro para la formación, que puede ser un día, un taller de un sábado, un seminario, etc. La compra de vehículos cae en picada. Obviamente que nadie se compre un coche nuevo. Siempre que compras un coche nuevo sales del concesionario con un coche viejo. ¿Sí? Y si lo vendéis por algún problema vais a obtener mucho menos de lo que habéis pagado. Ocio y espectáculos baja un 11%, pero aún sigue siendo una de las líneas más importantes. Somos muy ociosos los españoles, o el ser humano en general, no sé. Y tenemos que tener cuidado con esto. Y comidas y bebidas fuera del hogar, fijémonos que de 2.840 euros baja a 2.488. Para un tiempo de crisis no hemos cortado todo lo que teníamos que cortar. Cinco primeros pasos para la confección de un presupuesto. Primero, suma los ingresos de todos los miembros de la familia, fijos o variables. Ah, no, es que a mí me darán una paga estatal. Bueno, tenla en cuenta, ponla en el presupuesto. Uy, me pasé uno. Suma los gastos, periodificar, partidas relevantes. Si dices, no, yo tengo el seguro del coche en febrero, ¿no? Bueno, pues el seguro del coche en febrero, pártelo en 12 y ves separando ese dinerito para que luego no te pegues el susto. Ay, el seguro del coche, no sé qué, es que este coche, lo voy a vender. No, el problema eres tú, que no planificas. Sacar resultados mensuales, que tengas actualizado todo mensualmente. Cuando tengas todo un año comparable, esto es súper útil. Pero cuando yo voy a revisar, por ejemplo, ahora el mes de marzo, antes de iniciar, me voy al marzo del año pasado a ver qué pasó. Qué pasó el marzo del año pasado, que no nos pegamos un susto, ¿eh? Y todo, impuestos, seguros, todo. Hay que comparar con el año anterior. Y realizar el presupuesto, por línea, por partida, incluyendo plan de ahorro y ofrendas y diezmos. ¿Sí? Los ingresos, lo primero que hacemos de las primicias es dar al Señor. Conforme hemos enseñado, hemos aprendido, que la palabra dice que hay que dar. Y luego ahorrar. Y posteriormente, todos los gastos fijos que podamos tener. ¿Sí? Muy bien. Y por último, analizar las desviaciones y plan de acción. Es decir, el presupuesto hay que ir revisándolo. Revisándolo constantemente. Muy bien. Os enviaré por email un modelo de presupuesto, ¿vale? En el que tendréis, pues aquí tenéis, creo que esto tenía como un láser. Sí. Que tiene los ingresos, ¿vale? Y aquí tiene, bueno, todos los gastos. De vivienda, de transportes, de niños, préstamos, entretenimiento. Lo ponéis todo aquí. Y muy interesante, me ha gustado mucho este presupuesto, que pone aquí coste previsto y coste real. Y te hace la diferencia. Entonces, con esto aprendemos también si realmente se ajustó el gasto a el presupuesto que hicimos. Si alguien no ve demasiado complicado esto, hay modelos mucho más simples de presupuestos. Hay hojas Excel libres por internet, las que queráis. Y si no, la confeccionáis vosotros. Pero esto es un ejemplo que os enviaré por email con la presentación. ¿Vale? Y como veis aquí, hasta los de office tienen una zona de regalos y donaciones. Nosotros aquí, pues ponemos, pues la dar, dar generosamente, ¿verdad? Y podemos incorporar ahí la generosidad, la misericordia. Bueno, para finalizar, una vez tengamos el presupuesto, o si ya lo tenéis, esta semana os pediría, en primer lugar, lupa, analizadlo. Analizad vuestros presupuestos, como ejercicio. No digáis, todo me va bien, si yo acabo bien a fin de mes. No, 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 es que puedes acabar bien a fin de mes y no ser un buen mayordomo. ¿Sí? Porque hay gente que lo tiene muy fácil, porque cobra mucho, porque le va bien. Pero a lo mejor no está siendo fiel en lo que el Señor le da. Entonces, la lupa, y si no lo has hecho, pues ponerte la lista de la compra, la lista de gastos, y analizar si realmente se ajusta a la realidad. Si estás viviendo conforme a la realidad que Dios te ha dado en este momento. Aparte de esto, quiero dos compromisos. En primer lugar, que calcules el coste mensual y anual de algo que consideres superfluo. Mi café de la mañana, ya ves, ¿no? Pues, ¿dónde lo tomas? ¿Tienes otro lugar? ¿Mejor, para tomarlo? O lo del termo. Hoy lo he traído el termo para enseñaros mi termo. Tienes la opción del termo también. ¿Sí? Y decís, pero bueno, si vale un euro en mi trabajo, ¿vale? ¿Cuántos cafés te tomas? ¿Cuántos euros te tomas? ¿A la semana? ¿Y al mes? ¿Y al año? Ese es el ejemplo del café. Podéis hacerlo con muchas otras cosas. Pero quiero que encontréis un gasto que decís, eso es una tontería. Y lo miráis. Ese es el ejercicio. ¿Sí? ¿Os comprometéis? ¿Sí? Oye, por favor. ¿Sí? Vale. ¿Os comprometéis? Os haré preguntas el próximo domingo, ¿eh? Y dos. Estudiar qué partida presupuestaria voy a analizar para disminuir su impacto. Ejemplo. Lo que destino a restaurantes. O lo que destino los gastos del móvil, ADSL, internet, televisión satélite, no sé qué. Comunicaciones. ¿Sí? Analízalo. ¿Realmente necesitas todo lo que tienes? ¿Tienes otra alternativa mejor? Analízalo. ¿Qué porcentaje del presupuesto anual tiene eso? Y compáralo con el porcentaje que das a la obra de Cristo. Compáralo. ¿Sí? Pues dos compromisos posteriores a confeccionar el presupuesto o analizar el presupuesto. Calcular un gasto superfluo, que es esto que decimos nosotros, una tontería, un caprichito que me tomo de vez en cuando. Y dos. Estudiar un tema que decís, pues realmente aquí delante del Señor no puedo decir que lo haya estudiado bien. ¿Sí? No sé si realmente lo que estoy pagando es mucho, es poco, es la mejor alternativa o si estoy derrochando en este concepto. ¿Bien? Y ya para acabar, haremos esto, haremos el presupuesto familiar. Podéis usar el modelo que tengáis. El próximo día va a ser un taller. Vamos a hacer simulaciones. Pues os voy a dar, por ejemplo, el presupuesto de un estudiante, el presupuesto de una familia de 10 personas, el presupuesto de una familia de un matrimonio. Y por grupos vais a tener que trabajar esos presupuestos. Pondremos los datos y veremos si estáis aprobados o suspendidos. ¿De acuerdo? Bueno, pues gracias, que espero que sea útil, de bendición para las familias y que repercuta para la causa de Cristo. Amén.